Yo te diría que me parece un buen proyecto, a pesar que no es el sentido generalizado de esto de muchas profesoras mujeres, digamos penalistas, pero me parece que es un buen proyecto, tiene alguna falencia me parece, pero va en un buen camino en el sentido de centrar, concentrar la ilicitud de las conductas asociadas a los litos sexuales precisamente en la falta de consentimiento. Y entonces, lo que sí le faltan algunas cosas y le sobran algunas, ¿cierto? Porque hoy día hay diversas disposiciones asociadas a delitos sexuales de la más diversa naturaleza, por ejemplo, lo que tiene que ver con acoso sexual callejero o lo que tiene que ver con la última modificación en materia de abuso sexual, ¿cierto? Que introduce esta modalidad de la sorpresa o cualquier otra maniobra que suponga la ausencia de consentimiento, que establece, que deja hoy día un sistema bastante anómalo en el sentido de que en algunos casos se expresa alusión a la ausencia de consentimiento y en otros casos no. Entonces, me parece que un proyecto que tienda a unar justamente todas estas conductas y en el fondo graficando expresamente que lo esencial y lo fundante de la ilicitud viene dado por la ausencia de consentimiento me parece positivo. Y en ese sentido iría en la misma línea, además, que lo que pasa con legislaciones europeas, sobre todo, en concordancia con lo que tiene que ver con la suscripción del Convenio de Estambul en esas legislaciones. En el fondo han elaborado un sistema de criminalidad sexual que tiende a poner en el centro la ausencia de consentimiento y en ese sentido me parece bastante positivo. Por otro lado, entonces, desde ese punto de vista, mi primera impresión es que me parece un buen proyecto, pero tiene alguna falencia. Una cuestión que tengo que destacar especialmente, Carolina, tiene que ver con esta eliminación de una distinción artificial, ¿cierto?, y que lleva a que existan lagunas de punibilidad en relación con el tipo de conducta que debe sancionarse más severamente. En este caso se ha decidido, ¿cierto?, hacerlo al amparo de la voz de violación, ¿cierto? Pero en todos estos casos que hasta el día de hoy se establece, se regulan en tipos penales distintos, me refiero a la violación y el abuso sexual calificado, lo que se hace en definitiva es, al igual que en otras legislaciones más desarrolladas, me parece, desde este punto de vista, equiparar estas conductas porque todas ellas evidencian el mismo nivel de lesividad, esto es, traspaso de límites corporales hacia el interior del cuerpo de la víctima, esto es cualquier tipo de introducción, no solamente peniana, por vía vaginal, análogucal. Toda vez que hacer esta distinción inicial de la introducción peniana, sencillamente, como la hipótesis más grave, obedece a épocas pretéritas, ¿cierto?, en que los delitos sexuales más bien tendían a regularse en función de bienes jurídicos de carácter moral, ¿cierto?, y lo que había detrás en el fondo era este riesgo de embarazo que pudiese haber respecto a la mujer. Pero a poco andar, y esto perdió un poco sentido, te fijas, incorporar la violación bucal o la violación anal, también como hipótesis de violación. En ese sentido, desde el punto de vista de la lesividad, no parece ser distante de cualquier tipo de invasión en cavidades corporales, ya sea a título de pene o introducción de objetos materiales o de partes del cuerpo, que si bien hoy día están recogidos en tipos penales distintos con la misma pena, ¿cierto?, no dejan de ser situaciones que hoy día se tratan de manera distinta, y eso trae problemas a la hora de establecer concursos de delitos, por ejemplo. Y también, por ejemplo, específicamente hay una figura que me tocó, de hecho, en un caso llevar adelante con, contratando efectivamente la ausencia de un tipo penal que permitiera captar toda la ilicitud que había en esa conducta, en los casos de violación con homicidio, porque no hay un par, ¿cierto?, respecto a un abuso sexual calificado por introducción de objetos con homicidio. De tal manera que ahí tenemos un caso concreto en que esta legislación diferenciada artificialmente para tratar de graficar conductas que son, desde el punto de vista de la lesividad, exactamente iguales a lo que estuviésemos considerando, ¿cierto?, el riesgo de embarazo, que ahí sería solamente el caso de acceso carnal vía vaginal. La verdad es que hoy día queda en evidencia con ese caso que acabo de señalar, ¿cierto?, con esa hipótesis, que hay una ausencia, ¿cierto?, legal, un vacío legal que lleva a que conductas iguales no puedan ser tratadas de manera igual. Y lo mismo en relación con los concursos de delitos que se produzcan en un mismo contexto temporal, ¿cierto?, porque en el fondo, en casos de accesos carnales peñanos cometidos en un mismo contexto temporal, pudiesen llevar a ser considerados una sola violación versus si hay introducción de objetos y acceso peñano, que necesariamente va a dar lugar a dos o tres distintos. Entonces, la verdad es que se producen ahí distorsiones en cuanto a las calificaciones jurídicas que, en definitiva, se den a estas conductas en circunstancias que son situaciones similares. Mira, era un poco lo que te decía, yo creo que el proyecto es insuficiente porque se establecen, por ejemplo, mantiene vigente hoy día esta conducta como que se indexó con la ley de acoso sexual callejero, que establece una hipótesis comicida para el abuso sexual, que es la sorpresa, o cualquier otra maniobra que suponga ausencia de consentimiento, sin establecer parámetros objetivos, salvo lo que es la historia de la ley, ¿cierto?, que permitan hacer diferenciaciones. Hoy día, lo que nos ha arrojado la práctica, más bien, es que ese tipo de casos estaría vinculado, más bien, por ejemplo, a tocaciones fugaces en transporte público, ¿ya?, pero sería conveniente, en el fondo, una regulación integral que abarcara todos los casos asociados a delitos sexuales y todos fundándose en la ausencia de consentimiento. Entonces, no es tanto, ¿cierto?, no es tanto desde el punto de vista de la cantidad de tipos penales que se refieren a la criminalidad sexual. Estas como, entiendo que la idea es bastante buena, ¿cierto?, que tiene que ver con el tema del consentimiento, pero me parece que si lo vamos a hacer, ojalá lo pudiésemos hacer de manera integral, de una vez, de manera que queden más o menos compatibles, ¿cierto?, todos los tipos penales que existen hoy día con las conductas respectivas, y también haciendo un análisis, por ejemplo, lo que tiene que ver con las penas. Entonces, me parece que es muy bueno, pero es insuficiente. Y, por otro lado, también en cuanto a las enumeraciones que se hacen y a los ejemplos que se ponen, no me parece correcto, la verdad. Por ejemplo, se hacen enumeraciones ya a propósito de modalidades comicidas, que son a título ejemplar, pero no nos parecen correctas, porque en el fondo, muchas veces, cuando uno establece estas enumeraciones, la praxis tiende luego a identificar la modalidad con el ejemplo que se pone. Por ejemplo, propuse todo el tema de la incapacidad, cuando se, el aprovechamiento de la incapacidad para oponerse, o la imposibilidad para oponerse a la víctima, me parece que esa redacción o esa modalidad comisiva debiese quedar hasta ahí, sin establecer luego un ejemplo. Porque precisamente el ejemplo que se pone más bien pudiese ser considerado, por ejemplo, una hipótesis de intimidación, ya que es esto de cuando hay varias personas que intervienen en la conducta delictiva. Y, por otro lado, ¿cierto?, la mayoría de los casos que hemos conocido, que yo, a mí por lo menos me toca llegar adelante, que se ha aplicado bastante esta modalidad, tienen que ver con hipótesis más bien asociadas a contextos, ¿cierto?, por ejemplo, contextos médicos, tienen que ver también asociados a situaciones de dependencia crónica de drogas, te fijas, de situaciones de vulnerabilidad extrema, que llevan a efectivamente considerar estos casos como casos, no a que existe un consentimiento viciado, sino que directamente una ausencia de consentimiento debido a esta imposibilidad psíquica de las personas de poder oponerse, ¿cierto?, a la realización del acto sexual. Entonces, por lo mismo respecto de esa modalidad en particular, yo la dejaría en términos amplios, y a lo mejor si se va a hacer alguna solución, indicar expresamente que puede ser de carácter físico o psíquico, y no solamente que quede en la historia de la ley. Y, por otro lado, me parece correcta que se elimine la distinción con las modalidades del estupro, porque por lo demás en otros países ya no existe esa distinción, pero sí, a lo mejor se puede hacer alguna diferencia desde el punto de vista penológico, en relación con ciertas conductas que pueden parecer tal vez un poco menos graves, ¿cierto?, que las conductas en que directamente hay ausencia de consentimiento total. Ahora, ojo con este tema porque en muchas ocasiones yo puedo tener una conducta que a simple vista supone sencillamente una situación de un mayor prevalimiento, ¿cierto?, pero ese prevalimiento viene desde hace bastante tiempo y que da cuenta que lo que hay ahí es derechamente una ausencia de consentimiento desde su origen, ¿ya? Así que yo lo que el único cambio que haría, y tal vez llamaría como a pensar en esta, tal vez esta pequeña distinción a propósito de voces que se han levantado en relación con esto. Y, como te mencionaba también, el tema de no establecer estos ejemplos y, más bien, que sería el ideal, establecer una regulación bastante más armónica en general respecto de todos los delitos sexuales, partiendo de la base que centro en la ausencia de consentimiento, ¿ya? Ahora, otro tema que ha generado cierta polémica y que me parece interesante poder destacar, y que tiene tal vez que ver con una mala forma de comunicación que se ha hecho en relación con este tema, es la derogación del delito de incesto, ¿ya? Porque efectivamente el delito de incesto hoy día, la verdad que no tiene mucha aplicación en la práctica, no sé si sea tan necesario derogarlo en este minuto porque puede traer consecuencias, además, negativas en el sentido de que el grueso de la población pudiese pensar, ¿cierto?, que no tiene una especialización en esta materia, ¿cierto?, y el mensaje que se puede dar es sencillamente como, oye, ahora ya no es punible la relación sexual, por ejemplo, entre el padre y la hija, y eso en realidad no es así, porque en la mayoría de esos casos, yo les diría que prácticamente en 100% de los casos, en una relación de esa naturaleza, más bien daría lugar a un delito directamente de violación o abuso sexual. De tal manera que la hipótesis de incesto pura y simplemente, vale decir, consentimiento real entre dos personas unidas por relación de parentesco, se piensa más bien respecto de los hermanos, en que pudiese haber una relación completamente horizontal. Fija, en el sentido de dos personas en que no haya prevalimiento respecto de una, respecto de la otra, y estemos hablando además de un delito, que en estricto rigor sería un delito de comunicación, perdón, de participación necesaria, en el sentido de que ambos serían partícipes de un delito que más bien es un atentado contra una norma moral. Y por lo mismo no tienen ninguna, no realista ninguna necesidad de mantenerse en una legislación como la nuestra, que ha abandonado ese tipo de parámetros a propósito de la regulación de los delitos sexuales. Solo que hay un problema asociado a la comunicación de esa derogación. Está pensado solamente en lo que tiene que ver con armonizar las conductas más graves, que serían propias de violación y abuso sexual calificado actualmente, ¿cierto? Pero si estamos efectivamente armonizándolo en función de un nuevo concepto, ¿cierto? Que si bien se ha entendido probablemente por todos y que siempre ha estado presente, por primera vez va a estar expresamente presente respecto a los delitos más graves, evidentemente que no puedo olvidarme de los tipos penales que tienen mayor aplicación práctica. Porque el delito, aunque tiene mayor aplicación práctica en materia de delitos sexuales, es el delito de abuso sexual, más que el delito de violación. Ya sea porque efectivamente se cometen más abusos sexuales, ya sea por un tema de falta de pruebas, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece que debiese haber una legislación más armónica en cuanto a lo que tiene que ver con el tema sustantivo. Ellos sin perjuicio, por supuesto, que en términos procesales se pueden efectuar algunas modificaciones importantes que tienen que ver más bien con el tipo de prueba de esta clase de delitos. Pero eso ya es una cuestión que se puede regular en forma completamente independiente. Pero me parece que es la oportunidad para entregar un buen sistema de criminalidad sexual más acorde a lo que existe hoy día en otras legislaciones más desarrolladas y más acorde a la fenomenología propia de estos delitos. Porque cuando uno se dedica en el día a día a llevar este tipo de casos, se da cuenta que muchos fenómenos, ¿cierto?, de carácter psicológico, de carácter de la forma en que reaccionan las víctimas, de la forma en que se dan las dinámicas abusivas, ¿cierto?, y en que habría hipótesis de ausencia de consentimiento, distan bastante de lo que uno pudiese pensar desde el punto de vista teórico. Y en ese sentido, claramente que en muchas ocasiones no parece haber diferencia o más bien una diferencia artificial en una situación, a lo mejor, de prevalimiento versus ausencia de consentimiento completo. Hay un tema que me gustaría destacar y que lo he estado como también un poco adelantando en las respuestas a las preguntas que me has hecho y que tiene relación justamente con estos intentos que se han hecho previamente de poder incorporar el ausencia de consentimiento como el centro de la criminalidad sexual y que se ha hecho a propósito justamente de la ley que establece la sanción del acoso sexual callejero, ¿ya? Ahí ya se produjeron algunas falencias, como por ejemplo, la no regulación de lo que es el acoso sexual en contextos, en recintos privados, te fijas, porque ahí quedó un vacío legal que pudiese aprovechar también de modificarse. Pero esta incorporación que se hizo, ¿cierto?, asociada a la ausencia de consentimiento al abuso sexual generó más bien una situación bien problemática porque yo lo había adelantado también en la discusión parlamentaria en su oportunidad porque me invitaron también a participar en el debate porque efectivamente no introduce ningún criterio salvo lo que es la historia de la ley para entender cuál es la diferenciación entre esas hipótesis y hipótesis más graves y que pudiesen dar lugar derechamente al aprovechamiento de la incapacidad para oponerse. Y yo esta discusión la tengo hoy día en el día a día en los juicios reales que me toca ir en que generalmente la defensa alega recientemente el propósito, por ejemplo, de contextos asociados a médicos, ginecólogos que han efectuado tocaciones y abusos sexuales en contextos médicos. Entonces, claramente que es una modalidad de la cual se puede valer una posición más favorable para el agresor en el sentido de establecer que ahora la ley lo regula expresamente en circunstancias que esa regulación que se hace por parte del legislador si uno ve la historia de la ley está pensada justamente en esto que te decía en el fondo tocaciones fugaces en contextos de transporte público. De la manera que sería importante, en el fondo, establecer parámetros normativos al momento de describir las conductas típicas en términos tales que de la sola lectura de la descripción del tipo penal a lo que uno apunta, ¿cierto?, como penalista, de que estén lo más determinados posibles, de la sola lectura uno pueda inmediatamente establecer la diferencia entre las conductas que son más graves y esta que se quiso regular en la práctica, ¿cierto? Porque la verdad es que hemos avanzado bastante, me parece, desde el punto de vista de la praxis en relación con justamente reconocer reconocer situaciones en que no hay consentimiento por parte de las víctimas por estar en una situación de imposibilidad de poder otorgarlo, ¿cierto?, por características propias de las víctimas, por características contextuales del momento en que se produce el abuso por características de imposibilidad física, ¿cierto?, o por situaciones asociadas a incapacidades psíquicas por situaciones de abuso sexual crónico, por ejemplo, o hipótesis en las cuales la persona esté bajo este hechizo por parte del sujeto que, en el fondo, aborda a la víctima con cierta vulnerabilidad, generando esta dependencia que hace que prácticamente su voluntad se vea anulada. Entonces, creo que sería importante hacer una mirada más sistémica para que no se produzca esto que se puede resolver fácilmente estableciendo tipos penales que permitan por sí solos hacer las diferencias en el momento de la sola lectura de los mismos.